¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier de Blue Wave Records. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast, El Soundtrack de la Industria. Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos gusta hablar de todo lo relacionado acerca de la industria musical. Conciertos, noticias, eventos, plugins, hardware, software, todo. Todo lo que rodea a la industria. Exactamente. Y el día de hoy, Javi, vamos a platicar un poquito acerca de unos eventillos que ocurrieron ahí el fin de semana pasado y la semana pasada para el norte. Que quedamos que íbamos a dar nuestras primeras impresiones. Nuestras impresiones acerca del festival, los Óscares que por ahí unos mexicanos ganaron y es algo importante. Y Festival Internacional de Jazz. También vamos a platicar un poquito acerca de la nueva adquisición de Focusrite para su grupo. Súper interesante. Gran adquisición. Y finalmente vamos a terminar con un poquito de opinión acerca de qué es lo que pensamos acerca de todos los plugins, software, programas que tienen inteligencia artificial como para poder ayudarte a mezclar, masterizar, etc. Y realmente si esto lo deberíamos considerar como una amenaza a nuestros trabajos. Pues comenzando, Medel. Comencemos, comencemos. Comencemos, comencemos con esta partecita de eventos. El podcast pasado hablamos que iban a ocurrir dos eventos muy importantes. El primero era el Pal Norte. Sí. Que era importante porque era el primer festival a nivel Latinoamérica grande, festival grande, que se animaba a hacer una nueva edición. Que ellos lo marketaban a nivel América. Exactamente. Hacer una producción live stream, vía live stream, pero que fuera pues totalmente… Virtual. Virtual. Todo, 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 todo. Sí, sí, sí. Fueron los primeros que se aventaron. Entonces fue como… Pues ahora sí que los pininos. Sí. Que ni siquiera lo consideraría pininos por la producción, que ahorita entraremos a detalle. Sí. Y justo decíamos, ¿no? Que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Que esperábamos que fuera una buena producción por el tamaño del festival. Sí. Pero que tampoco estábamos tan seguros de… Pues cómo iba a suceder, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Híjole, la verdad, ya lo habíamos dicho, teníamos la vara muy alta por el concierto de RBD. Sí, es verdad. Y de alguna manera no compré boleto para el festival, si te soy honesto. Yo tampoco. Pero en cuanto pasó el festival, busqué en YouTube como los mejores momentos. Sí, algunos highlights. Me eché, sí me eché el show completo de Molotov. Ok. Para ver qué traían. Sí, sí vi varias cosas y la verdad me dejó con la boca abierta. Sí, creo que fue una gran producción, estuvo muy bien hecho. Gran. Eventualmente se veía que sí había un escenario, que los músicos estaban sobre un escenario, un escenario bien hecho, como si fuera de festival. Sí. Pero todo lo que fue el background y todo lo que tenían tanto enfrente, se notaba que era pantalla verde. ¿A poco no nos encantaron las pantallitas donde salían como si fueran pantallas de estadio? Sí, 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 sí. Porque en transmisiones, es que es lo interesante. Me encantó que hicieron ver como si estuviera pasando un festival real donde hay gente. Sí, 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 en vivo, ¿no? En vivo y están haciendo un live stream, no sé, para YouTube, para algo así. Sí, y tú te metes a ver, ¿no? A lo que nos tenían acostumbrados los festivales. Exactamente, o sea, replicaron lo mismo. La gente eventualmente era virtual porque tú podías ver, siempre hay banderas. Sí, claro, claro. Y era chistoso porque aprovecharon esos como detallitos. Para hacer product placement. Sí, ahí estaban los patrocinadores. Sí, 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 sí. Arriba de los escenarios estaba también qué escenario era. O sea, como muy bien hecho, incluso hay gente a quien le dije, oye, ¿puedes ver esto? ¿Me puedes dar tu opinión? Y hay gente que me dice, si tú no me dices, yo ni me doy cuenta que todo era virtual. Obviamente, si hay que prestarle atención, tampoco es... son esas cosas que pueden ser muy notorias, pueden no ser tanto. Sí. Pero si lo pones así como de reojo, así de a ver qué está pasando, incluso ni te dabas cuenta. Sí, no, y sobre todo yo creo que si estás como en ese medio, ¿no? En el que sabes que es virtual y cómo funciona como todo eso de, pues, la creación de estos escenarios como en 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sí podrías no darte cuenta si no estás como metido en eso o si no tienes como mucha idea. Pero, digo, hubo algunas cosas que a mí no me encantaron. ¿Qué no te encantó? No sé, o sea, como que los movimientos de cámara se me hacen un poco too much. Ok. ¿Sabes? ¿Cómo que usaron? Sí, sentía que usaron porque al final, pues, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Es gusto completamente personal. O sea, yo quiero ver al artista. Es al que más quiero ver. Y a veces había muchos momentos en los que salían como en una cámara muy lejana como para mostrar todo esto y así, pero sentía que todo eso como que duraba mucho tiempo. Ok. Y que veías al artista así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. A excepción de las pantallas que tenían ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digo, eso fue... Padrísimo. Ajá. Pero digo, fuera de eso, me pareció que hubieron muy buenos shows. Hubieron otros que justo, o sea, los vimos juntos algunos, ¿no? Y que decíamos, ay, no sé, como que la intención de esta banda o de este artista como que no me está... No me anima. Pero también digo, tal vez tiene que ver porque así es el artista, porque así es su música, porque ese es el estilo que traen, no lo sé, ¿no? Pero sí creo que para un concierto así virtual, sí tienes que tener como este hype. Sí, tienes que pensar que incluso los de la producción en ese momento son tu público. Sí, claro. Y así tengas una persona, no tengas a nadie, sean los de la producción, o sea, de verdad un estadio lleno, siempre tienes que dar lo mejor. Sí, estoy de acuerdo. Y no es que por lo que haya visto, no es que los artistas no hayan dado lo mejor. Sí, sí, sí. Simple y sencillamente se sentía en algunos como que estaban muy, como muy quietos, ¿no? Sí, o sea, están un poco más animados, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy fan de Mau, Ricky y Camilo, pero me fascinó incluso que en sus mezclas se podía escuchar a público que gritaba en momentos donde la rola reventaba. Entonces decías, órale, o sea, también le quisieron dar el feeling con la gente y ellos se ve que estaban dando un show donde todo el tiempo estaban viendo como hacia abajo, como si estuvieran haciendo este contacto visual con la gente. Le daba muchísimo realismo y eso me encantó. De acuerdo. Cosa que no con todos los artistas lo sentí, pero eso no quita que la producción y que como hayan sonado ellos haya estado también espectacular. Sí, no, y te daba un feel completamente distinto. Lo sentías real, ¿sabes? Se sentía real. Todo como la emoción del momento y del concierto y de las canciones. La verdad es que fue un gran toque esa parte como de meter público en la mezcla, como lo estaban haciendo también, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? Como en el fútbol, que meten como gente de estadio y así. O sea, eso también le daba otro feel. Realismo. Sí, completamente. Cinco de cinco le doy. Excelente servicio. Sí, la verdad es que sí. Yo tenía como una expectativa pensando en la vara que ya nos había dejado el concierto de RBD, que creo que era el que más producción había tenido aquí en México y definitivamente lo llevó a un nivel donde jamás lo imaginé. Y cuando lo vi, me quedé con la boca abierta. Yo le daría... ¿Que habrá esa oportunidad? Sí. Exacto. Pero le sigo dando el cinco. Yo le daría 4.5 de cinco únicamente porque me gustaría que mejoraran algo. Lo que sea, ¿sabes? O sea, simplemente para que no digan, ah, sí, chido. Ya los del soundtrack de la industria dijeron que es 5 de cinco, entonces el próximo año va a ser igual. No, no. O ya dijeron, chin, cuatro. Bueno, hay que mejorar. We have to step up our game. No, no sé. O sea, justo es eso, ¿no? O sea, como me gustaría ver algo innovador en la siguiente edición, si es que hay otra edición virtual. Bueno, pero contemplemos que superó nuestras expectativas y dos es el primero. O sea, era la primera. Sí, 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 sí. Si dices, ya llevan varias ediciones así, ok, váyanlas mejorando. Pero para ser la primera... Sí, de acuerdo. O sea, solamente no me gustaría que se quedara... O sea, que el próximo año fuera igual. Ok. O sea, que es una gran producción y que de todos modos vas a decir, valió la pena. Bueno, pero sí me gustaría ver como algún upgrade, ¿sabes? ¿Quién sabe qué tal si el siguiente año para como avanza todo igual ya lo hacen... ya no lo hacen virtual? Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? ¿Habrá que ver? Que yo creo que de todos modos hay un gran área de oportunidad para seguir haciendo conciertos virtuales. Totalmente. O sea, porque el hecho de... bueno, quién sabe, ¿no? Pero el hecho de que tengas tu concierto virtual, digamos, a medidas de año, no te va a impedir tener tu concierto o tu festival en la fecha en la que los tienes programados. Sobre todo porque son dos cosas completamente distintas, ¿sabes? Y creo que... pues no sé, o sea, no se comería el uno al otro, ¿sabes? O sea, no porque ya compraste el ticket para verlo virtual, ya no vas a querer comprar el ticket para ir al festival. Porque son dos cosas, dos situaciones completamente distintas que yo creo que si todos los organizadores, promotores, lo que sea, se ponen buzos, pueden ahí también... O sea, ahí es otro nicho para hacer tu negocio, ¿sabes? Es un caminito que se abrió y se va a quedar. Se puede quedar. Sí, o sea, yo creo que si lo aprovechan sí podría ser muy fructífero. Porque a veces el ir al concierto es ver al artista. Claro. Y aquí no estás precisamente con él, pero sí te da totalmente la vibra de que están en vivo. También ese era mi temor, que sonara como si fueran canciones de estudio, algo más. Que, digo, al final no sé si hayas sido en vivo, no creo. O sea, seguramente eran pregrabados. No lo sé si todo. Digo, o sea, no lo sé, pero quiero pensar que sí simplemente porque la logística es más sencilla, ¿sabes? Sí, pero de alguna manera, para lo que se ve, si hubiera sido pregrabado... No, estuvo muy bien. ¿Me te das cuenta? Estuvo muy bien. No, 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 sí. Y a lo que me refiero es que no necesariamente porque un concierto en streaming sea pregrabado significa que esté mal o esté chafa o... O sea, igual si lo anuncian como que es en vivo, ah, bueno, ahí sí, no está padre porque, pues, es publicidad engañosa. Hayas sido pregrabado o no, estuvo muy bien. Excelente. Cinco de cinco. Cuatro punto cinco de cinco. Para mí es cinco de cinco. ¿Y cuánto le das a los Óscares? A los Óscares les doy un dos de cinco, güey. Estuvo... Estuvo muy aburrido. O sea, estuvo raro. El evento estuvo muy malo. Entiendo que el formato tenía que ser distinto. Pandemia, no todo el mundo estaba en ese mismo auditorio. De acuerdo. Pero no lo sé, no me encantó. Pero incluso ya nos tocaron unos Grammys así, ¿sabes? Y fue una producción totalmente distinta. Pero en ningún momento se sintió ni tedioso, ni lento. Y siento que estos Óscares sí se sintieron un poco así. Que digo, no vamos a hablar de eso, ¿no? No, totalmente. No es el tema para nada de este podcast. Será para otro podcast. Pero... Pero ¿sabes qué? A lo que sí le doy el cinco de cinco es a los mexicanos. ¡Claro que sí! Porque una vez más... Claro que sí. Que mira, es curioso porque hablando con gente que se dedica al cine, no es que lo demeriten, pero también dicen, seamos honestos, hoy en día en la industria del cine, los mexicanos están de moda. Es verdad, es verdad, pero qué bueno que así sigan. A mí no me molesta. O sea, y si los premios, como dicen, realmente sí son legítimos, si hay dinero de por medio y ya está medio arreglado, no importa, no le quita el mérito que mexicanos, independientemente tengan el premio o no, eso es lo que quiere llegar, hayan ganado o no hayan ganado, eso no quita el mérito que mexicanos estén en lo más alto de la industria. Claro, o sea, porque incluso ganar o no, o sea, ganar ya es la cerecita del pastel, o sea, estar ahí, que tengas el reconocimiento de la producción en la que estuviste está considerada para poder ganar un premio de esa magnitud, o sea, ya habla muy bien de tu trabajo, o sea, es muchísimo y te da, yo creo que le da uno de los más grandes impulsos a tu carrera. Claro, y ganes o no ganes porque te digan, oye, vas a trabajar con fulanito, ¿y él quién es? No, pues, estuvo, si te dicen, fue ganador de este premio, en este caso Oscar, ¿no? Sí. Fue ganador de un Oscar. Órale. Órale, qué impresionante. Y aunque no lo haya ganado el que te digan, fue un nominado el Oscar. Órale. Órale, sí, sí, totalmente. O sea, al final, estar ahí, que mexicanos estemos, bueno, yo no precisamente, pero... En un futuro. Pero me pongo la playera con ellos y digo que los mexicanos estemos en esos lugares, me alegra mucho. Creo que hay mucho avance. Entonces, me alegra que en este caso hayan ganado por una categoría de sonido, que al final es a lo que nosotros nos dedicamos. Estoy muy feliz con una película de la que yo hablé en el podcast pasado. Sí, la que hablamos. Sí, exactamente. Y ya, ¿no? Porque también estaba como de modita, pero la cuestión de los directoros mexicanos, ¿no? Sí. O sea, y justo es lo que te iba a decir. O sea, igual sí está de moda, pero al final, o sea, es una categoría completamente distinta, que según yo nunca la había ganado a un mexicano. Bueno, según yo tampoco. Y menos. ¡Tres! La verdad, no estoy bien, este... Informado al respecto. Bien informado, pero me da mucho gusto. Sí. Sí, sí, sí. Y espero que esto abra más puertas para que los mexicanos, y si ya se abrió para que el sonido, que de repente tengamos vestuaristas, maquillistas. Este... Y que incluso no nada más los mexicanos, ¿sabes? O sea, porque igual y nosotros le estamos abriendo la puerta a más latinoamericanos, ¿sabes? O sea, realmente igual y así se puede abrir la puerta de Hollywood para que más latinoamericanos puedan aspirar a llegar a ese lugar. Totalmente. O sea, y creo que es algo súper valioso. Entonces, Oscar es... Seis de cinco. Dos de cinco. Dos de cinco. Mexicanos. Mexicanos. Seis de cinco. Seis de cinco. Excelente. Perfecto. Me parece perfecto. Y ya nada más así como para cerrar este temita de eventos, vi por ahí, hoy, 30 de abril, es el Día Internacional del Jazz. Y se vienen haciendo eventos donde se hacen conciertos con artistas de todo el mundo. Desde el año pasado su edición tuvo que ser virtual, porque para el 30 de abril ya estábamos en la pandemia. Este año va a ser igual virtual. Ha habido muchos esfuerzos de gente desde África, México, porque va a haber muchos artistas. Sí. Y este año es su décimo aniversario. Órale. Entonces, espero que sea un buen concierto. Se vea una buena fiesta. No recuerdo en dónde se va a poder ver el live streaming. Pero se los ponemos aquí abajo. O en la descripción del video. Y que lo puedan disfrutar muchísimo. Ahora sí que son de estos eventos que... Sí, sobre todo si tú estás como interesado en el jazz. Digo, seguramente vas a saber qué va a ocurrir. Claro. Pero si no, y te llama la atención conocer otro estilo de música que es completamente distinto a lo que seguramente estamos todos acostumbrados a escuchar, es una gran oportunidad. Es una gran ventana. Porque te va a introducir al género, pero con grandes exponentes. Claro. Entonces te vas a poder dar una gran probadita de lo que pueden hacer exponentes de un país y de otro y cómo cambia incluso culturalmente en la composición, en la música y demás. Sí, de acuerdo. Pero creo que va a ser un muy buen evento. Espero que todo les salga muy bien. Seguramente sí. Yo espero que este tipo de producciones suelen estar top of top. Sí. Pero pues ya veremos. Ya veremos. Ya veremos cómo resulta el conciertín. Pasando a otras cositas. Cuéntamelo todo. Gran noticia, gran noticia. Yo estoy muy emocionado. Estoy sudando. No, no estoy sudando. Solo estoy muy emocionado. Me estoy poniendo de gala. Ah, muy bien. Te faltó tu moñito. Exacto, exacto. Focusrite acaba de comprar a Sequential. Mira, esos de Focusrite, te ve que tienen mucho dinero. Estoy gastando un payo. Dame este, son como el Volkswagen de la industria analítica. Compro esto, compro el otro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, sí. Ven. ¿Y cómo está? Entonces, Focusrite dijo, voy a comprar Sequential. Bueno, a ver. Para los que igual no conocen como de equipo de audio o algo así, Focusrite es una marca muy grande que se dedica a hacer hardware. Cosas físicas para audio. Interfaces, preamplificadores, lo que tú quieras. Y decimos que es como el Volkswagen de la industria musical porque se ha, en los últimos años, ha adquirido a varias empresas que también se dedican al audio. Ha adquirido a Innovation, que se dedica a hacer controladores MIDI. No nada más teclados, sino también como el Launchpad, que es muy, muy famoso de ellos, como para hacer finger drumming. Y también tiene a Dama Audio, que es monitores de estudio. Tiene a Martin Audio, que es PA. Y tiene Focusrite Pro, que es como la gama alta de Focusrite. Y ahora también ya tienen a Sequential. Y Sequential se dedica a hacer sintetizadores. Y son sintetizadores de la más alta gama. Top of the light. Sí, sí. O sea, podrías considerarlos un Lamborghini de los sintetizadores. Sí. ¿Sabes? Así como Volkswagen tiene Lamborghini. Sí, sí, sí. Ahora Focusrite tiene a Sequential. Pero tienes un poquito más de información. Digamos, ¿de qué va esta compra? Lo que se está diciendo es que Focusrite compra a Sequential. Y de todos modos, Sequential va a permanecer como libre, por así decirlo, en toda su cuestión de desarrollo, innovación, etcétera, etcétera. Y realmente lo que va a ayudar el hecho de que Focusrite los haya comprado es que ahora van a tener mucho más dinero detrás o inversión detrás para poder justamente hacer como todo su research y poder dar productos más innovadores, productos de más calidad. No creo, pero de seguir con la misma calidad. Ah, caray. Pero también productos que estén mucho más accesibles al público. Porque al final, Sequential era una compañía pequeña. O sea, a pesar de que es uno de los grandes nombres dentro de la industria de los sintetizadores, seguía siendo una compañía pequeña. O sea, no era para nada aún Moog o Behringer, ¿sabes? O sea, que Behringer, a pesar de que hace sintetizadores baratos o que están al alcance del público, pues es una compañía mucho más grande. Ellos son una compañía pequeña, entonces, pues, obviamente eso se veía reflejado a los instrumentos que hacían. Hacían instrumentos únicamente de alta gama, por lo cual eran instrumentos muy caros. Y entonces lo que les va a permitir, como tener todo el apoyo de Focusrite, es poder desarrollar instrumentos de la misma calidad o de una calidad muy similar, pero que sean más accesibles para el público. Y también lo que buscan es llegar a muchos más mercados. Porque Focusrite está presente prácticamente en todo el planeta. Sí. Entonces, justo eso es a lo que les va a ayudar. Y justo lo que decían era que Dave Smith, que es el fundador de Sequential, va a seguir como a la cabeza de la división de Sequential dentro de Focusrite. Entonces, no es nada más como de, ah, sí, aquí está y ahí nos vemos, sino que de todos modos el genio que está detrás de Sequential va a seguir ahí. Ah, perfecto. Entonces, digo, creo que es una gran... Habrá que esperar a que comiencen a sacar productos nuevos ya con esta alianza. Bueno, no alianza, porque al final ya es parte de... Pero, pues, a ver, pues, precios, productos y poder comparar entonces qué se hacía antes y qué se está haciendo, qué se va a hacer ahora. Sí. Y justo creo que es algo muy parecido a lo que estaban haciendo Isotope Native Instruments, que ya lo habíamos platicado en... No me acuerdo hace cuántos episodios, pero que ya lo habíamos platicado. Que al final es como esta unión de fuerzas para crear productos que ayuden más al consumidor e impulsar más la industria. A pesar de que, bueno, aquí es diferente porque, pues, aquí sí compraron la Sequential, ¿no? Completamente. Me pareció que lo compraron en 18 millones de libras. ¡Órale! ¿Qué? No se me hace tanto. No, o sea, es mucho dinero, definitivamente. Pero no es tanto dinero como para comprar una compañía, ¿sabes? Sí. O sea, está... ¿Qué digo? Al final del día es una compañía muy de nicho. Igual y también fue, por ahí, yo creo, algún arreglo, ¿no? O sea, sí la compras, pero al final, si vas a mantener a la cabeza de la empresa y todo, pues también, de alguna manera, ellos todavía tienen cierto control. Sí. Aunque no sean los dueños. Sí, o sea, al menos tienen una voz ahí adentro. Exacto. Entonces, igual, este tipo de decisiones influyeron en el precio. No lo sé, pero... Puede ser que sí, pero pues ya habrá que esperar a ver qué es lo que anuncian, que sacan. Que nos patrocinen. Por favor. Y a veces diremos así... Ya tenemos uno tuyo. Oigan, nos llegó esto. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué sucede. Pues bueno. ¿Con qué cerramos, Javi? Pues mira, salió este temita al aire y son estos temas que nos gusta opinar. Sí. Y me gustaría saber tu... Ya saben que nos gusta meterla en esta cuchara siempre. Sí. No es que andamos de chismosos, pero... Ya ves que existen, también lo hablamos en otro episodio de podcast, plugins que tiene, por ejemplo, Isotube, que te ayudan a crear una cadena de máster. Sí. Hay plugins que te ayudan con cuestiones de mezcla, de ecualización. Justo Focusrite, que son las que no... Analizando, exacto, analizando, ¿no? O sea, escuchan tu audio y te dicen, yo creo que lo que le conviene en cuestión de ecualización a este audio es este proceso, ¿no? Sí. Y también hay plataformas, más allá de plugins, como E-Mastered, como Lander, que te masterizan tu canción en minutos. Casi casi en tiempo real. Y entonces, el dilema aquí es, este tipo de plugins, plataformas, software, lo que sea, irá reduciendo trabajos dentro de la industria. Será más común cada vez que digan, ah, pues, ¿sabes qué? Yo tenía mi canción. Sí. Y, pues, dije, para la máster, para más rápido, porque eso me lo va a dar en un minuto, para más práctico, para gastar menos. Sí, para más económico. Más económico, decidí meter mi traca E-Mastered y ya lo tengo y ya lo voy a subir entonces a Spotify. Es muy interesante esa pregunta. O sea, bueno, pero yo creo que, bueno, es que yo tengo como una visión muy cerrada al respecto. Ah, purista. Purista. ¿Eres de esos? Soy de esos. No, 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 o sea, no es para nada purista. O sea, simplemente es algo que yo creo que, quién sabe, no, igual y después. Después sí se puede, pero yo creo que nunca vas a poder sustituir a un humano. Y menos en esto, que tal vez es un trabajo más artístico, lejos de ser algo más mecánico, ¿sabes? O sea, algo más, porque, por ejemplo, ¿no? Igual y en las fábricas para construir coches, máquinas completamente sustituyeron a personal que trabajaba ahí para ensamblar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y lo hacen más rápido. Exactamente. Más eficiente. Sí, de acuerdo. Pero aquí involucra algo que es muy subjetivo. Pero, o sea, y justo digo, no sé si en un futuro se pueda desarrollar, porque al final no son nada más algoritmos. O sea, es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está diseñada para ir aprendiendo. O sea, con la experiencia va a ir aprendiendo, como un ser humano. Entonces, digo, no sé si en un futuro podría llegar a eso. Pero bueno, o sea, mi punto de vista es simplemente yo creo que nunca vas a poder, o al menos no en un futuro cercano, sustituir cómo piensa el cerebro humano y cómo actúa o reacciona una persona a algo que le estás poniendo enfrente. En este caso, una canción para mezclar o una canción para masterizar. Que como tú dices, o sea, son procesos muy prácticos, muy económicos y muy rápidos. Que al final del día no tiene absolutamente nada de malo utilizarlos. No son el estándar, para nada. O sea, profesionalmente no son el estándar. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero sin duda pueden sacar la chapa. Y si tú lo único que quieres es sacar tu música... Y creo que la sacan mejor de lo que hasta podríamos imaginarnos. Tal vez, como dices, no va a superar a lo que un ingeniero... En este caso de master. Sí. Voy a tomar ese ejemplo. Un ejemplo de master... Un ingeniero de master pudiera ser. Pero si tú revisas lo que hacen estas plataformas... ¿Cómo es que funciona para que llegues a tener tu master desde un audio? Analiza hasta el género. Y entonces lo compara con su base de datos, con su biblioteca de canciones... Que tiene canciones del género para emular procesos y la hagan sonar a eso. O sea, si yo le pusiera una canción... Yo voy a masterizar una canción de reggae. Pero después yo voy a masterizar una canción meramente pop. En la cadena de procesos y lo que me va a arrojar va a ser distinto. Sí, va a ser como ad hoc al género. Exacto. Entonces, de alguna manera es... No lo hace del todo mal. No. Pero yo opino igual que tú. Ahora sí que no tengo algún argumento para pelearte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes tú que eres ingeniero de master? O sea, ¿y qué digo? Pronto. Ya no te vamos a necesitar, Rodrigo. Existe ese miedo, ¿no? De perder trabajo siempre. Sí. Pero yo creo que estamos muy lejos de eso. Totalmente por lo que decías. Y en caso de que llegue a suceder, entonces ya se tomaría lo que nosotros hacemos como algo artesanal, ¿sabes? Sí. Y que incluso eso aumentaría el valor. Que sin duda podrías perder, o sea, cantidad de trabajos. Pero ganarías como en el precio. Porque entonces ya sería como más artesanal, por así decirlo. Totalmente. Porque volviendo a tu punto, y creo que es gran parte de lo que yo pienso, es un trabajo súper subjetivo. Sí. Totalmente. Es un trabajo artístico donde el ingeniero de master es quien decide si le da un poco más de low-end, si le saca ese brillito. Y son cosas que, de alguna manera en las plataformas tú puedes controlar. Porque tú también puedes moverle un poquito. Y justo este ejemplo, ¿no? Que justo hice un video en Facebook donde hice el supuesto de subir dos canciones a una E-Master y otra Lander para que masterizaran la canción y ver qué es lo que se puede hacer. Porque una cosa es que nada más la suban y te digan, esta es tu canción masterizada ya. Y otra cosa es que tú también tengas algún poder de decisión ahí. Está padre que sí puedas moverle, pero a la vez no tanto. Como estamos ahorita, ¿no? Como dices, puede evolucionar. Claro. Pero, ok, la ecualización, ¿se le puede mover? Sí. Compresión, ¿se le puede mover? Sí. Pero no es como uno quisiera. O sea, te arroja ya una ecualización predeterminada, una compresión predeterminada y lo único que te deja moverle es un slider o un knob donde dice hard, medium y soft. Entonces yo digo, ok, quiero que la compresión no sea tan brusca, entonces le voy a poner en medium o en soft. O quiero que tenga una compresión atascada. Le pongo hard, pero no me está dejando mover ningún parámetro del compresor. Sí, de acuerdo. No me está dejando, si yo quiero a lo mejor un ataque más lento, un release más lento o un release más rápido. Ese tipo de cosas no las puedo mover. ¿Qué tal que la ecualización no me encanta? Porque a lo mejor se escucha muchísima presencia alrededor de los 400 Hz, que es esta frecuencia indeseada. Indeseada. Que normalmente tendemos a bajarle un poquito. Deberían de ver 100, 200, 300, 500, 600. No debería de existir ese rango de frecuencias. Los 400, los innombrables. Y es eso, dices, bueno, ok, te pueden sacar la chamba. Entiendo que si estás un poco corto de presupuesto para tu proyecto, definitivamente te va a funcionar más utilizar una de estas plataformas a no masterizarla y subirla así. Aunque creo que también, o sea, estas plataformas están hechas para un público en específico. Y es este público que, uno, no sabe como de la parte de ingeniería, de audio, o sea, mezcla, máster, etcétera. Y dos, quien, aunque sí sabe, no tiene la posibilidad económica de contratar a un ingeniero, ¿no? Y dentro de esos parámetros, yo creo que a esas personas que son quienes van a utilizar estos recursos, va a ser como de, ah, sí, compresión, fuerte o suave, fuerte. ¿Sabes? O sea, no van a ser como de, oh, pero si le pongo un ataque más lento. O sea. Claro. Y también algo, algo que me parece muy interesante es que al final del día es otra competencia para nosotros, ¿no? Ya no nada más es como de ingeniero contra ingeniero. O sea, ya es ingeniero contra ingeniero contra la plataforma. Sí. O contra, o sea, el plugin. O contra el plugin, lo que tú quieras. Todavía el plugin está un poquito más difícil, pero digamos. Pues sí, pero volvemos al punto de que tu competencia aumenta más, porque ya no es ingeniero contra ingeniero. Ya puede ser ingeniero contra ingeniero, contra plataforma y contra otra persona que posiblemente no es un ingeniero, pero que como tiene el plugin y se lo puede hacer. Claro. Lo está haciendo. De acuerdo. Pero justo, o sea, creo que ese tipo de cosas son las que te impulsan a ti como persona a mejorar y a decir, ah, ok, bueno, ya tengo esa otra competencia, entonces, ¿yo qué puedo hacer mejor que ellos para que entonces tengan más clientes? Y justo, o sea, digo, yo pienso que este tipo de cosas son las que impulsan cada vez más la industria, ¿sabes? O sea, por más controversiales que sean, etcétera, yo creo que también te ayudan a ti para no quedarte en tu zona de confort. La impulsan, pero a la vez yo también siento que la mandan para atrás. Ok. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué yo como artista emergente independiente voy a tener que gastar miles de pesos en un máster que a lo mejor me lo van a hacer así cuando me puedo gastar cientos, cientos pesos en una plataforma y que igual, incluso si ni siquiera estoy muy clavado en este mundo del audio, ni siquiera voy a poder detectar las diferencias que va a hacer entre un ingeniero y una plataforma. Claro, pero justo, o sea, justo a eso me refiero. O sea, entonces tú como ingeniero, tú qué valor agregado das, ¿sabes? O sea, porque ya no nada más es como de, ah, sí, te masterizo tu canción, sino es, te masterizo, pero ok, yo te voy a dar esto, 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 esto y esto, ¿no? Como... Sí. O sea, digo, me parece interesante. Totalmente de acuerdo y no creo, o sea, para mí, digamos... No le tengo miedo a la competencia. No, mi conclusión del tema es, pues no le tengo miedo tampoco. Creo que sí hay que tener un buen diferenciador. Sí, claro. Siempre para que entonces seas como, voy a buscar a este ingeniero porque sé que este ingeniero es todo el otro, ¿no? Pero, pues de alguna manera, sí siento que... Ay, es que podemos verlo como un avance en la industria, porque pues ya es inteligencia artificial la que está haciendo algo. Pero también hablando, y sobre todo en México, que todo lo relacionado a los costos, a los precios y eso, está súper mal distribuido, mal proporcionado. Siento que también da pie a que la gente entonces prefiera lo económico. Sí, 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 sí. Y tampoco como ingeniero vas a decir, bueno, entonces voy a regalar mi trabajo, porque pues si eso cuesta la plataforma, pues voy a cobrar lo mismo para que si quieran ir conmigo. Entonces, justo es la parte de no te puedes poner a competir económicamente con algo así, ¿sabes? O sea, porque tú no vas a dejar tu trabajo en 200, 300 pesos. Sí, no, para nada. Pero sí te puedes poner a competir en calidad, en muchas otras cosas. O sea, bueno, ese es mi punto de vista. Pues sí, creo que... Y o sea, y creo que de todos modos, es que es muy interesante. Hay un plugin que se llama GoFuzz, y lo que hacen es que te detectan frecuencias que están... O sea, que le están dando algo feo a tu auto. Ok. O sea, frecuencias muy harsh, muy feas. Dejémoslo así. Y entonces, justo estos plugins no puedes cambiar nada. Únicamente puedes decir como de qué tan fuerte, qué tan débil, qué tan intenso, qué tan suave, etc. Pero es muy interesante porque el cuate que hizo este plugin es así un físico teórico, ¿sabes? O sea, su... Una eminencia. Sí, sí, sí. O sea, su degree fue, o sea, física teórica. Y entonces es como muy interesante como también como esta parte como algorítmica te puede ayudar. Porque al final del día son plugins que realmente sí hacen una diferencia. Y que al final tal vez tú igual y no lo puedes escuchar a la primera, ¿no? Pero conforme lo vas desarrollando también este tipo de herramientas te ayudan a ti a escuchar cosas que antes no escuchabas. A desarrollar tu oído de una forma. Sí, no estoy en contra. Y al contrario, creo que sí nos pueden ayudar mucho. La cosa es, creo que incluso en un podcast también lo hablamos o en algún otro video. Pero sí entender qué es lo que está pasando. Sí. O sea, eres alguien que si lo está usando es porque está descubriendo qué está pasando y no solamente lo estás utilizando por usarlo y porque te hace la chamba. Sí. Porque si no, sí estaríamos en un retroceso. Sí, de acuerdo. Totalmente. Y aquí no. Aquí es, ok, me está haciendo la chamba en esta parte porque me está reduciendo a lo mejor esas frecuencias indeseadas. Pero yo estoy viendo qué frecuencias son. Yo estoy entendiendo por qué lo está haciendo. Y entonces, si lo sigo usando a futuro o no, no importa porque en mí como ingeniero, este plugin me aportó y me ayudó a avanzar. De acuerdo. De acuerdo. Pero pues creo que tendríamos que estar a la expectativa de qué va a pasar en un futuro y si estas plataformas realmente van a dominar la industria. O a lo mejor… O nosotros las dominaremos. O nosotros les ganamos a las máquinas. O a lo mejor es algo, entre comillas, de moda, que ahorita está de moda, pues, ok, masterizo mi canción por ahí o hago esto o lo otro. Y después ya pierde cierta relevancia, ¿no? Y no lo sé. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sí siento que, pues sí, como decías, ¿no? Hay que tener un diferenciador y siempre… Sí. O sea, saber vender. Sí. Al final del día eso es importante. ¿Qué te parece, Javi, si lo cerramos aquí? Me parece perfecto. Para no hacerlo más largo. Esperamos muchísimo que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, si les gustó, si les pareció interesante, compártanlo con tus amigos, con familia, con el novio, la novia, el perro, que nos escuche el perico. Todos. El gato. El gato también. Sí. El michu. El michi. El michi. Sí. El michi. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo. Yo soy Javier. Yo soy Javier. Gracias por ver el video